Cada cuándo tiene relaciones, me pregunta y yo qué sé. Desde luego me viene más veces la trimestral que f***, ya te lo digo. ¿Te has puesto o te han puesto los cuernos? Mira, yo no los he puesto y si me los han puesto, no quiero saberlo. ¿No quieres saberlo o no? No, no quiero saberlo, quiero vivir digna.